En la esquina de mi casa, en el barrio de San Ramón, al chinguió un bodeguero, que le dicen José el Cabezón. Don José, que me voy a trabar, mira que voy a millón, que se te quema la carne Carmela, voy a apagar ese fogón. Los marchantes se alomeran, para pedirle carbón, que al pobre José le grita, José se me apaga el fogón. Don José, Don José, Don José, Don José, Don José, que se me paga la candela, que se me quema la carne. Don José, apúrate Joséito. Don José, Joséito encoderlo. Don José, que no me da caramelo. Don José, y me cepille el arroz. Don José. Don José, en la esquina de mi barrio. Don José, allí vivió un bodeguero. Don José, en el barrio de San Ramón. Don José, que le dicen José el Cabezón. Don José, los marchantes se alomeran. Don José, para pedirle carbón. Don José, don José, don José, don José. Don José, en mi barrio caballero. Don José, allí vivió un bodeguero. Don José, que le dicen por apodo. Don José, José el Cabezón. Don José, que me tumba en los frijoles. Don José, y me cepille el arroz. Don José, don José, don José. Don José, don José. Don José, José y tu cabezón. Don José, todos los muchachones. Don José, me gritan. Don José, José, regálame un caramelo. Don José, sé, José el Cabezón. Don José, don José. Don José.